Los planes de Isa Pantoja han cambiado. Tenía pensando casarse con su novio, pero la pandemia se lo ha impedido. Además, la batalla que su hermano ha emprendido contra la tonadillera, ha complicado todavía más la situación. Las circunstancias han hecho que la joven renuncie a su mayor ilusión, pasar por el altar. Sin embargo, en Cotilleo.es hemos descubierto algo muy sorprendente. Hace mucho tiempo que nadie la ve con alguien que era muy importante para ella. Imaginan de quién se trata. Una relación de la que todos dudaron. Isa Pantoja comenzó a salir con Ashraf Beno en medio de una polémica bastante escandalosa. Muchos medios acusaron al modelo de estar aprovechándose de la joven. Además, había ciertos rumores que sobre la dificultad de chavalita para ser fiel. No obstante, nadie ha podido demostrar ninguna deslealtad por su padre. La hija de la tonadillera ha sentado la cabeza con su pareja, con la que lleva bastante tiempo. Concursaron juntos en la casa fuerte. A partir de este momento, mucha gente cuestionó el noviazbo, pero han demostrado que su amor puede con cualquier obstáculo. Chabelita se mantiene al margen de la polémica. Kiko Rivera ha decidido sacar a la luz todos los secretos de su progenitora. Según cuenta, le ha utilizado para seguir viviendo como una reina, a pesar de que tiene muchos problemas económicos. El DJ le contó a Mila Chiménez en la revista Lecturas que Isabel le debe 5 millones de euros. El escándalo está en boca de todos. Nadie sabe si está contando la verdad, pero él insiste en que puede demostrar su acusación. Le ha pedido a su hermana tener una reunión, pero Chabalita se niega a entrar en la polémica. Ha tenido muchos problemas con la artista y no quiere verse involucrada en algo que no le corresponde. La hija de la tonadillera quiere ser abogada. Isa Pantoja salió de Cantora, finca donde vivió junto a su madre y su tío, cuando tenía 18 años. Desde el primer momento ha demostrado tener una gran capacidad para sobrevivir por ella misma. Ha participado en varios concursos y nunca ha tenido la necesidad de vender los secretos de su familia. También ha probado suerte en el mundo de la música. Al ver que no tenía demasiado talento, se centró en su carrera televisiva. Colabora con Ana Rosa Quintana y lo cierto es que se ha ganado el cariño del público. Hay quien considera que es la persona más educada de su clan. Sin embargo, los halagos no son suficientes. Chabalita quiere más. Quiere ser abogada. Ashraf Beno, una persona fundamental en su vida. Chabalita ha conseguido lo que siempre había estado buscando, formar una familia. Su hijo, Albertito, tiene una relación estupenda con Ashraf. De hecho, es el modelo quien se encarga de algunas tareas, como estar pendiente de sus estudios. Las redes sociales son testigos del cariño que el modelo siente hacia el pequeño. Sin esta ayuda hubiera sido imposible que Isa se centrara en sus estudios. Parece que ha encontrado una estabilidad que nunca había tenido. Hace mucho tiempo que no protagoniza ningún escándalo y su relación con la prensa es estupenda. Dulce de la Piedra, porque ya no está con su niña. Dulce de la Piedra es la niñera más famosa de la televisión. Durante mucho tiempo ha sido el gran apoyo de Isa Pantoja, pero en Cotilleo.es hemos descubierto algo bastante sorprendente. La prensa no les ha pillado juntas desde hace varios meses. El programa Viva la Vida ha perseguido a la hija de la tonadillera durante un fin de semana y no hay ni rastro de su segunda madre. Ellos también se han dado cuenta de posible problema. Existe la posibilidad de que no estén enfadas, pero llama la atención que no tengan tanto contacto como antes. ¿Habrá ocurrido algo entre ellas? La niñera siempre ha dado la cara por Isa Pantoja. Dulce ha sido la única persona en defender a Chabalita. La joven le ha puesto por delante de todos, incluso de su propia madre. Sin embargo, hace mucho tiempo que la prensa no les fotografía nunca. Estarán enfadadas por algo. Recordemos que cuando Isa estaba con Alejandro al balar su antigua niñera no veía con buenos ojos la relación. Existe la posibilidad de que la hija de la tonadillera quiera emprender su camino sola. Puede que no le pase absolutamente nada, simplemente esté buscando disfrutar de su libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!